Señoras y señores Jesús Malverde era un hombre Que a los pobres ayudaba Por eso lo defendían Cuando la ley lo buscaba Temido por el gobierno Y los que lo odiaban tanto Querido por el humilde Como todito un santo En Culiacán, Sinaloa Con amor te recordamos Y en tu capilla sagrada Seguido hay bandas tocando Confiabas mucho en tu gente Sin esperar la traición Pero aquel día tu compadre No te tuvo compasión Le pusieron soga al cuello Sin poderlo remediar Lo colgaron de un mezquite Nadie lo pudo salvar Quedó mirando hacia el cielo Como queriendo llorar Pidiéndole a Dios eterno No los fuera a castigar El mezquite se secó Como protesta en el suelo Sigue ayudando a los pobres Con los milagros del cielo Altyazı M.K. ¡Gracias!